Perrita, hembra, súper salada, más roncita y negra. Se lleva bien con otras perritas, con parte chenil, con estos dos bebés. ¡Ay, ay, que está medio loca! Sí, sí. Está medio loquina, ¿eh? Claro, que hay unos chupillos otros, ¿verdad? Está oliendo. ¡Toma! Está como curiosa de los otros cheniles.